bienvenidos a mi rutina de domingo cuando la verdad es que mi vida es un caos necesito como ordenarla y como que resetearla por eso el vídeo se llama sunday reset así que nada vamos a empezar para mí los domingos son esos días que se ha acumulado todo durante la semana y es el día en el que tenemos que organizarnos tanto la próxima semana como todo lo que hemos hecho durante la semana con lo cual son unos días que me gusta tenerlos como tranquilos para mí disfrutarlos y pues organizarme ya la siguiente semana para empezar con productividad así que nada me levanté y estuve organizando un poquito todas las tareas que iba a hacer en el día y ya nos levantamos de la cama buenos días bienvenidos un día más a este nuestro canal hoy es domingo domingo 6 de agosto y quería haceros como un sunday reset porque si es verdad que mi vida ahora mismo es un poco caos sobre todo en verano es como que estoy en altibajos un día estoy súper productiva otro día simplemente quiero dormir así que hoy os traigo como ese sunday reset que hago como no todos los domingos pero casi todos y me ayuda a organizarme la siguiente semana y organizarme también un poco pues lo que viene siendo la habitación un poco mentalmente el móvil organizar un poco pues todo en general entonces nada ahora mismo son las 9 y 16 que ahí lo podéis ver y nada me he levantado he bebido agua y he organizado en mi cuadernito pues todo lo que quiero hacer hoy para que me dé tiempo entonces ahora que vamos a hacer pues ahora nos vamos a lavar la cara vamos a hacernos un matcha para empezar el día con energía mientras edito un poquito el vídeo de hoy que tenéis que tener en youtube que es una semana conmigo porque si no no me da tiempo y me voy a preparar y nos vamos a ir al gimnasio a hacer un poco de full body así que nada antes de nada voy a hacer la historia para instagram para avisaros de que va a ser un sunday reset y os pongo siempre mi to do list que es un poquito pues os pongo pues lo que voy a hacer en el día y a medida que va pasando el día voy tachando cositas y así pues podéis ver por historias de instagram pues un poco lo que voy haciendo así que nada voy a subir la historia y empezamos con el día así que vamos para allá después de levantarme aprovecho para lavarme la cara y empezar el día mucho más despierta que si no me la lavase así que nada estoy utilizando este jabón de cera B que la verdad es que me va súper bien para los granitos y esta loción que es como un tónico de Stilauder luego me preparo el desayuno que lo primero que hice fue prepararme un matcha para empezar el día con energía igual que cuando la gente se prepara pues un café yo me preparé un matcha y estoy utilizando este matcha de Prozis que calidad precio es espectacular porque yo antes el que compraba eran 30 gramos y me costaba como 9 euros y este son 100 gramos y me cuesta 9,99 así que está genial sabe igual y es 100% orgánico así que súper recomendado y nada lo que hice fue llevarme el matcha a la habitación y editar un poquito porque como sabéis todos los domingos tenéis vídeo en el canal de Youtube así que cuando lo llevo un poquito más atrasado lo que hago es hacerme un matcha y editar mientras en la cama a gusto tranquila y dando todo para que el vídeo sea espectacular terminé de editar y me puse un poco a organizar la habitación porque sí que es verdad que durante la semana se lía muchísimo y los domingos para mí son como esos días en el que quiero tener la habitación limpia para empezar la semana con mucha motivación así que nada recogí un poquito y ya me entraron ganas de ir al gym que también es algo que hago también los domingos porque me ayuda muchísimo a despertarme a motivarme y a llegar a casa súper súper activa así que nada me puse este conjuntito que es de Prozis que os dejo un código de descuento por la pantalla y también en la cajita de descripción con los links y todo y nos fuimos hacia el gym tocaba full body y la verdad es que hice bastantes ejercicios que no grabe todos porque me da bastante vergüenza y bastante gente pero bueno se puede grabar aunque sea un ejercicio bueno gym terminado que creo que se ha grabado solo un ejercicio porque había muchísima gente y aparte tenía el móvil sin espacio así que nada ya vamos a casita que vamos a desayunar vamos a organizarnos muy bien tengo muchísima hambre son las 12 y 20 o sea no he desayunado nada simplemente el matcha que habéis visto esta mañana así que nada ya puse en la historia pues un poquito la to do list de lo que voy a hacer hoy que lo tenéis siempre en instagram que sabéis que siempre me lo pedís y a mi me encanta poneros la to do list y a lo largo del día ir tachando las cositas así que eso ya lo hice luego cuando llegue a casa os lo enseño así que nada vamos a ir para allá para comer porque tengo muchísima hambre y ya editamos el vídeo de hoy a las 3 y nos relajamos y organizamos todo llegamos a casita y ahora si es momento de desayunar la verdad es que por las mañanas me gusta tomarme el matcha ir a entrenar y luego venir a desayunar esto lo hago los fines de semana porque mi gimnasio no abre por las tardes los fines de semana así que aprovecho para ir por la mañana y después recuperar todo el entrenamiento con el desayuno pero si voy al gimnasio por las tardes que es lo que suelo hacer entre semana desayuno normal por las mañanas bueno literalmente llevo aquí desde que he venido del gimnasio editando y subiendo el vídeo de youtube que deciros tenía un montón de problemas porque los vídeos se graban en 4k obviamente el problema es que no tengo espacio en el ordenador como para tanta calidad de vídeos y no me deja exportarlo a tanta calidad no me deja exportarlo a 4k entonces los vídeos los estoy subiendo en 1080p cosa que me da muchísima rabia porque me compro una cámara para que podáis tener vídeos en 4k y que sea problema del ordenador pues me da mucha rabia así que la siguiente semana que entra lo que voy a hacer va a ser liberar mi espacio e intentar subir el próximo vídeo en 4k así que recemos porque eso pase así que nada por fin lo he subido lo he exportado así que nada ahora son las 5 de la tarde las 5 y 39 de la tarde que voy a hacer vale pues me voy a duchar porque llevo todavía en el top del gimnasio y todo me voy a duchar vamos a organizar la habitación y vamos a ponernos a hacer las cositas que teníamos que hacer que por cierto os voy a enseñar la historia que he subido de lo de todo list para que veáis un poquito pues el contenido que hago en instagram mirar la historia queda así entonces yo os pongo como un poquito todo lo que tengo que hacer y luego os lo voy poniendo como un tic de que lo he hecho y lo que no lo cual voy a mirar la todo list que os he puesto y voy a ver qué tengo que hacer pero lo primero es ducharme y voy a merendar estos brownies de procis que están deliciosos o sea están increíbles así que la merienda mientras me ducho que por cierto los voy a abrir con vosotros no sabéis el calor que tenemos es que encima están deliciosos o sea es que de verdad dios mío es que está delicioso delicioso encima es bajo en carbohidratos y bajo en azúcares o sea que está súper bien así que nada recomendadísimo o sea así que madre mía está buenísimo la verdad es que los domingos pegarme una buena ducha sin tener que pensar en que tengo que hacer muchísimas cosas o estoy mal de tiempo es una maravilla y bueno aquí os enseño un poquito los productos que he utilizado la verdad es que me van increíblemente bien este esfoliante es una maravilla y también me esfolié la piel con esta esponja al salir de la ducha me puse el esbornoz me seque el pelo al completo y decidí qué pijama me iba a poner en este caso escogí el marrón porque el azul siempre me lo pongo me eché desodorante colonia y aproveché para hacerme una mascarilla que llevaba un montón de tiempo sin hacerme es la de ha de ordinari que la verdad es que parece que me estoy poniendo sangre en la cara pero no es la mascarilla y la verdad es que me ayuda muchísimo con los puntos negros y los granitos así que nada me hice un moño porque ahora es que si eso se pega el pelo luego es horrible y me puse un poco de música que me gustase y me motivase porque iba a preparar las sábanas limpias para la cama sí que es verdad que los domingos me encanta cambiar las sábanas porque así siento que duermo en unas sábanas limpias y me levanto al día siguiente con muchísima más productividad o por lo menos eso es lo que mi imaginación quiere pensar así que nada pues estas sábanas así como azulitas muy veraniegas y al igual que la almohada también azulita y la verdad es que me encantó como quedó los tonos de colores con la habitación ahora es que le pega bastante así un poquito más de color puse las almohadas y luego eché este spray que huele a lavanda y hace que duermas muy muy bien pasados los minutos de la mascarilla me la enjuague me puse música que me activase un poquito más y estuve preparándome un poco la bolsa del gimnasio porque ahora es que durante la semana había acumulado mil cosas y no había sentido ninguno en esa bolsa así que nada después de organizar un poquito la habitación me preparé el segundo marcha del día que bueno ya sabéis estoy utilizando el de procis y aquí os enseño un poquito pues cómo lo hago caliendo un poquito de agua en el micro le echo el matcha lo muevo con el batido de bambú le echo un hielo bato un poquito de leche y listo es súper sencillo y queda delicioso te activa muchísimo ya me ayuda un montón y ahora viene uno de mis momentos favoritos de los domingos que es organizarme tanto la siguiente semana en el ámbito de entrenamiento y pues durante la semana pues todo lo que tengo que hacer tengo que enviar facturas si tengo que hacer algo de colaboración etcétera aquí ya veis que se está yendo un poquito más la luz cosa que es normal porque ya se estaba acercando la hora de cenar y de dormir así que nada me puse un poquito pues el entrenamiento que quería seguir durante la semana los días de la semana y luego que quería hacer cada semana siempre con música obviamente porque a mí eso me ayuda un montón a motivarme y un poquito lo que tenía que hacer mañana nada más levantarme y ahí podéis ver un poquito pues el entreno que voy a hacer lunes pierna martes espalda y bíceps domingo full body etcétera luego cené que tiene arroz acelgas y velitos de hamburguesa de pollo y luego ya me puse preparada para dormir encendí unas cuantas velitas porque me va a poner un poco a leer y así acabaría mi domingo espero que tengáis una feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo